Muy buenas amigos, bienvenidos a esto de ahí, que se llama, bueno, esto es Fortnite, lo sabéis. Por fin, eh. Esta vez no he llenado nada por si... Pues igual es para los vecinos, con los sonidos de estos, de los que tenga en mi grupo. ¡Aspelta! Bien. Ya se están preparando. Eh, yo no quiero que se meta nadie en mi... No, y se hace eso. Por lo menos que nadie me esté, eh. ¡Aspelta! 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 Si no, vale. ¡Vosotros veo! ¿Vosotros voy a aprovechar tu aeropuax? ¡Vosotros! Hoy voy a siniestruulacles. Aquí hay munición para estos dos nuevos. ¡Vosotros hay munición para coje, algo que es el poder. A ver, a ver, a ver A ver Madre mía, Willy ¿Esto qué es? ¿Y esos números? Madre mía ¿Esto qué cojones es? A ver No puedo A ver, ¿qué coño es eso? Madre mía, madre mía 2019 pone ¿Esto qué es? Madre mía Madre mía, Willy No me lo creo Te juro por mis muertos Por mis putos muertos Te juro que no me lo creo Madre mía Aunque no ha sido tan espectacular Como el anterior espectáculo Sí que es una buena forma Decir que estamos en año nuevo Madre mía Madre mía, Willy Quita, ese cofre es mío He tenido que mandar los sujetos a la mierda Porque, o por culpa de un espectáculo No quiero Que mejoráis todos, ¿eh? Madre mía Este es el primer evento En Fortnite Que lo veo Con mis propios ojos Lo veo Desde mi Nintendo Switch Bueno, si os soy sincero A ver Este evento se hace Cada hora Y yo pensándolo Que habría Otro espectáculo Más de Fortnite Perdido Por mí Que me lo he perdido Pero al final Al final Lo que ha pasado es Que yo Pero bueno Bueno, al final Esto se hace cada hora, ¿no? Se hace Cada hora Entonces Yo había pensado Entonces Me pegué un susto Decidí mirar A la una Pero es que a la una Había un problema Y es que Como ya sabéis Los sonidos de O sea Bueno Esto de las músicas Sonidos en Switch Hay veces que Se detienen Pues esto también Le afectó A la Al espectáculo Entonces Probé a las dos Como último Decidí él Que iba a ser La última vez Que le hiciera Y ya Si sigue Esto así Pues vale Pero al final No me esperaba Que se pusiera Eso Telo No me esperaba Ni de coña Bien Ahora Debo campear Un poquito Por si acaso Me van a matar ¿Qué hacen Estas cosas Ahí Oh bien Debería conseguir Entonces 600 de madera Men No me esperaba Bueno No me esperaba No me esperaba No me esperaba ¿Qué cost thirsto? Tengo 下面 Bien. Y por si acaso alguien se ha perdido. ¿Ves? La guagbana. Che, 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 eh, te me calmas, eh, un poquito. No, ya es cuando van a invadir este lugar. Ah, 20 veces, 31. Bueno, no tengo navidad ganar cuando... Después de venir el espectáculo. Y se me va a agotar el propulsar, así que... Espero que se me quite la manía de que tengo el propulsar, porque bueno, como lo he usado. ¿Esto es rato? Madre mía... 2010 se mueve. Puede que en ese año el Fornite se muera, pero para mí el Fornite nunca se lo ha metido. Bueno... ¡Buenero! me voy a la vaca, adiós bueno, igualmente lo único que quería ver era el espectáculo nada más, tampoco es que después de un espectáculo tú ganes, bueno, depende de qué equipo eres y eso es todo, adiós